Y anda seguramente emocionado por haber cumplido un año más de vida. Déjame saludar al maestro Horacio Franco, el mejor flautista de México, gran amigo. Lo que dije esta mañana lo sostengo, mi querido Horacio. Eres luz, querido Horacio. Te mando un abrazo y feliz cumpleaños. Tarde, pero seguro, mi querido amigo. No sabes que conmovido estoy todavía por esas palabras maravillosas. Que estaba yo en un avión, un robotú, José Gutiérrez. Ahorita estoy en San Cristóbal, que mañana tengo un concierto por acá. Y no pude sintonizar en vivo el programa, pero lo vi después. Que bueno, no sabes que me sacaste las lágrimas. Muchas gracias por tus generosísimas palabras. Que viniendo de alguien que admiro, que amo, que quiero, que valoro. Es en verdad, es en verdad. Tú me hiciste el cumpleaños más feliz de la vida. Gracias por eso. Y este, bueno, un saludo enorme y mi respeto es a Gela y a mi querido Chairo. Qué listo que es una maravilla este hombre. Así que los dos, esta mesa es maravillosa. Y gracias por todo, Vicente, querido y adorado. Oye, querido Horacio, a ver, dame tu opinión acerca de este acuerdo. Entre comillas pongo acuerdo con el PRI, del que tanto se ha hablado y que tanto le ha dolido, al panismo sobre todo. Cuando le preguntaron a Rubén Moreira, dijo que el PRI... Me dio mucha risa, me acordé de Jairo Calixto. Dije, ¿qué diría Jairo Calixto sobre esto? Que el PRI es el partido que decide todo en este país. El diputado Rubén Moreira, ex gobernador priista de Coahuila, también negó que haya un acuerdo político que vaya más allá de una reforma constitucional, como lo dijo el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. Pero al mismo tiempo tenemos un alito que dice, vamos por el Vapor México, vamos a rescatar el Vapor México, el PRI le apuesta al Vapor México. Y Claudio X González ya los mandó a la fregada, que ya presentó hasta su siguiente alianza, esta de unidos. Qué relajo, mi querido Horacio. Y la verdad, te soy sincero, creo que está claro que el PRI, el PAN, el PRD, Movimiento Ciudadano, van directo al basurero de la historia y por méritos propios. Tú lo has dicho, ¿por qué relajo el cerebro de alito? O sea, el pobre cerebro de alito. ¿Sabes qué? Anda como pollo sin cabeza. Pero toda la oposición anda como pollo sin cabeza, porque ya no saben para dónde. O sea, un alito que en verdad no tiene ya cabida ni en el PRI ni en la historia. Es más ni en su casa, porque en verdad yo creo que ni en su casa lo han de creer. Es patético como la oposición y como el primero que nada, hablando de alito, como tú lo nombraste y lo dices, ¿no? Es incongruente, es falso, es tan falso como su cara, pues como toda su cara llena de cirugías y botox y eso. Es tan vano, tan fútil, tan absolutamente... No le queda nada alito, pero tampoco le queda nada a la oposición. Tampoco le queda nada a Claudio Iquiz González por haber puesto esta cosa. Está unido, es unido, unido de víboras, en verdad, porque... Es un grupo muy unido, unido de víboras. Porque la verdad es que, mira, se busque cualquier signo de incongruencia, cualquier signo vital de congruencia, cualquier signo vital de un pulso que podría en un momento dado complementar, que podría en un dado caso ayudar, coadyuvar como oposición, tienes que coadyuvar, tienes que contradecir, pero tienes que contradecir con dialéctica, coadyuvando, qué sé yo, ¿no? Pero el ser humano ya, desde hace muchos años, está tan polarizado que no se puede coadyuvar en nada, es oposición para destruir, es oposición para en ese momento criticar. Sí, Horacio, oye, precisamente déjame preguntarte, porque tú eres orgulloso de quién eres, y eso tiene un gran valor, y te lo quiero preguntar a ti, si me permites, maestro, porque en el Estado de México se ha dado un gran paso para aprobar, para darle luz verde a los matrimonios igualitarios, y el PAN queda exhibido nuevamente como el partido antiderechos, el partido que vota en contra de reconocer los derechos de grupos vulnerables y de minorías. Dame tu opinión, si puedes, porque...